... Para que las cosas se vayan dando en el debido proceso, dispuso la suspensión del director regional y en su lugar, designó el subdirector de la institución, Pedro Torres Martínez, ¿La suspensión definitiva o suspensión temporal? La suspensión a los que nos tienen la suspensión en los Estados, de manera que ellos viven en la suspensión, con el señor director de la institución, Pedro Torres Martínez. A su medida nueva dirección, ¿habrá sanciones para la forma de la adopción al director para ir a la suspensión que hay en nuestra carrera? Bueno, muy buenas tardes para todo el municipio de Nueva Provincia, Valverde, región noroeste y el mundo, que nos puede escuchar por la vez y vernos al mismo tiempo. Esa pregunta que usted me acaba de formular, debe de contestarla el señor general, en una fecha de a quien se competen las suspensiones y las cancelaciones en la institución. A nosotros solamente nos lo compete seguir la directriz y los lineamientos de nuestro general. El cual ha tomado hoy una decisión de que yo quede como interino, dirigiendo la institución, hasta tanto se resuelva y se susan, los dos problemas que ahora mismo nos ocupan aquí en la institución. ¿Cuál es el problema de la parte de la joven? El otro problema es una persona que llama de Estados Unidos, acusamos a nuestro director. Yo no puedo dar detalles, porque ya eso está en otro ámbito. ¿Por qué detalles? ¿Qué es decir de que no está acusado, de que no está acusado y de qué? Bueno, ustedes saben de qué se acusa, porque ya eso sale por la prensa, por los camaraderos cámaros, y ustedes los periodistas y los camaraderos saben de qué son las acusaciones. Nosotros como ya director interino de esta institución no podemos dar detalles de esas cosas porque no nos compete a nosotros. ¿A mí estará usted ahora o viene a la institución? ¿Cómo va a cambiar el día de hoy? Bueno, en otra entrevista o con ustedes y mi abuelo, en otra ocasión, yo les diré que vamos a decidir la directiva qué se hará con lo que hay aquí en la institución para ponerlo a funcionar. ¿Pero fue confirmada ya la cancelación y usted ahora quedará acá a partir de hoy? De ninguna manera. Cancelación no está confirmada. Nuestro mayor general, Rafael de Luna Pichulino, llamó por teléfono, en voz alta, y hizo ir designando la suspensión inmediatamente de nuestro director de Lima, y en su cuerpo poniéndome a mí y queriendo. A ver, ¿qué es eso?